hola hola mis amores espero que se encuentren súper bien y en el día de hoy les traigo un videito de cómo me hago estas trenzas y les voy a decir algo antes que me critiquen y me juzguen no es tan perfecto porque es la primera vez que me la hago así que no me juzguen ahí vamos la práctica hasta el maestro dicen espero que para la próxima empresa que le haga se vea mucho 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 mejor y no sé yo me encuentro que esto es súper súper fácil de hacer solamente se necesita práctica y una chica también no sé no me acuerdo el nombre sobre giri por aquí me dijo que que le enseñara cómo hacer trenza y voy a aprovechar que yo también quería hacerme esta trenza y voy a aprovechar y voy a grabar el vídeo le dije voy a esperar a comprar pelo para hacerlo con pelo y nada así que espero que les guste el vídeo si es así la comparte con otras chicas para que vean mi vídeo de la ley lo comparten y nos vemos un próximo videito un besito grande bueno chicas y entonces lo primero que voy a hacer es voy a hacer un pastel a la mitad y después que lo divida en dos el pelo lo voy a hacer tres y tres o sea tres esta parte y tres de esta parte a continuación le enseño como ya expliqué dividir el pelo en tres partes que fue aquí una dos tres y lo mismo voy a hacer de este lado que van a ser en total seis partes y de cada pequeñita parte de todo de cada pequeño pedazo que tengo aquí voy a sacar un pequeño una pequeñita línea del tamaño que ustedes quieren para hacer la treza pequeña mis amores ya adelante y segura entonces les voy a explicar ahora cómo fue que la hice paso a paso y me acerca la cámara un poquito ahí expliqué que partí el pelo en tres partes o sea primero lo partí por la mitad después lo partí en tres partes o sea en total 6 la de este lado no lo he hecho pero en todas son 6 ya es esta la primera parte que yo saqué esta es la segunda y la tercera está ahí la voy a poner la tercera la voy a dividir la voy a a poder para este lado para que no me estorbe aquí tenemos la segunda parte lo que voy a hacer con esa segunda parte voy a sacar una pequeña línea un pequeño partido como este que es para hacer la trenza pequeñita lo voy a hacer y le enseño otra cosa que tengo que decir cuando haga esa trenza la pequeña yo no la voy a llegar no la voy a hacer completa así si no la voy a dejar ya como hasta el final y esa trenza yo la voy a unir con esta con la grande no sé si se ve esa presa de todo modo lo voy a hacer una tomita mejor para que vean que lo voy a la voy a unir las dos la voy a tejer juntas mis amores más o menos así bien pequeñito no ya lo que voy a usar chicas no dejen de usar eso ustedes se acuerdan que le di en el video anterior no anterior sino en el video de las pelucas de le hablé de esto ya se tenía agua esa cosa lo venden en el área de hombre donde venden la gelatina y esa cosa para hombre ustedes pueden encontrar eso y y eso no sé cómo se llama si alguien sabe cómo se llama lo voy a poner de todo modo una foto mejorcita aquí porque eso chicas los hombres lo usan como para fijarse el pelo bien que se yo pero no sé cómo se llama en verdad pero esto es muy importante si no tienen de eso pónganse gelatina o algo para que la trenza no se le desbarate de una vez y todos los pelitos se queden en su lugar entonces yo voy a empezar a tejer la esta la primera partecita de aquí adelante y ya veré y Seguimos Ustedes recuerdan, mis amores Que yo partí Lo voy a poner desde el pequeño Que yo dividí el pelo Como en algunas partecitas pequeñas Eso lo hice porque voy a empezar Como de mayor a menor Aplicando el pelo Voy a empezar sin nada de extensiones Después voy a poner Como más o menos esta altura Voy a empezar con la pequeña parte Después así sucesivamente Y lo voy a hacer así de mayor a menor Para que no se me vea como el tumulto Desde el principio, como así grueso Y otra cosa que le iba a decir Yo lo dividí en ocho partes Pero en esta parte solamente utilicé Yo no sé, esto depende de las partes Que tú utilices Y nada Así como ya le dije De mayor a menor Vamos a empezar tejiendo Para que no se vea el tumulto Y muy importante Como ya le dije Vamos a aplicar la cosita esta Para que el pelo se quede Y aquí empiezo con la primera parte Lo aplico arriba Así Y lo que hago es que lo agarro Y lo uno con la otra parte Y lo voy tejiendo junto No sé si me entendieron Pero voy a tratar de Así por arriba Y de una vez Sigo con la segunda parte Y hago lo mismo Lo aplico arriba Y voy tejiendo todo junto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!